Solo quiero platicar Ahora todos van de afán No se puede respirar Todos con sed de ganar La gente en la vida se pasa Lo único que queda es esta sensación Buena vibra y una sola conexión La gente bailando al ritmo de esta canción Mueve tu cuerpo 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 Sería bueno encontrar Un lugar para escapar Donde solo pueda estar Gente especial Gente especial Ya no quiero nada más Esta vida tan banal Solo quiero encontrar Algo que valga la pena ya Hay gente en la vida se pasa Lo único que queda es esta sensación De buena vibra y una sola conexión La gente bailando al ritmo de esta canción Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo No interesa ya lo que digan los demás Vamos a bailar que se acaba el tiempo Mueve tu cuerpo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.